Para todos los oyentes de la calle La Manda Más, un fin de semana muy violento en la capital del país. Escuchen lo que ocurrió exactamente en la calle 62 Sur con carrera 85. Ese es el barrio Bosa Linda de la localidad de Bosa. Sicarios mataron a un joven de 19 años y le dispararon. Gravemente herido está un niño de 7 años, apenas 7 años, en una clínica del sur de la ciudad. El homicidio de un joven de apenas 19 años se registró en plena vía pública. La víctima en ese momento estaba conduciendo un vehículo tipo Chana y estaba realizando servicio de transporte informal. Los carritos blancos que ustedes ven por los barrios en ese momento, de un momento a otro valga la redundancia, este joven fue abordado por dos hombres en moto, quienes sin mediar palabra desenfundaron armas de fuego y le dispararon en varias oportunidades. Aunque este señor fue trasladado al camí de Bosa, lamentablemente por la gravedad de las heridas, falleció en el camino hacia el hospital y una persona más, un niño de 7 años, resultó gravemente herido. En este momento la víctima fue identificada como Juan Camilo Castro, de apenas 19 años, y el niño en este momento se está recuperando. Otro hecho sicarial se registró después de un partido de fútbol en el estadio de techo este sábado en la noche. El fallecido, la víctima, un hombre identificado como Edgar Páez, de 63 años, presidente del equipo de fútbol Tigres Fútbol Club, que fue atacado a tiros por dos sicarios que se movilizaban en moto por la carrera 50, exactamente en el barrio Ortesal, luego de salir de un partido en el estadio de techo, como les mencionabas, en el que Tigres me enfrentó a Atlético Fútbol Club en la B. Ustedes saben que hay una categoría B por la B. En total este hombre recibió tres impactos de bala, uno en el cuello, uno en la cabeza y uno más en el tórax, todo esto cuando se movilizaba en un Mazda Rojo con su hija, quien fue la que lo llevó a la clínica Mederi, donde lamentablemente ya llegó sin signos vitales. Lo que nos cuentan las autoridades es que este hombre era ex-detective del DAS y ex-investigador de la Fiscalía y tenía una condena de siete meses de cárcel por lesiones culposas. También se habla de presuntos nexos con el narcotráfico ya hace varios años, sin embargo, esto aún es materia de investigación. Hay que decir que están investigando, pero no han ofrecido aún una recompensa por los sicarios que asesinaron a este hombre presidente del Tigres Fútbol Club, la Di Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol y varios futbolistas se pronunciaron sobre este lamentable hecho de violencia en las calles de la capital del país. Sin embargo, como les menciono, todavía sigue siendo materia de investigación y se acabaron las honras cúnebres.